Chadia y su abuelita se van de paseo. Ay, voy a reflejarme con mis nietos porque tengo calor ya. Ay, ya ven a la abuela acá para molestar. Ay, esta es la vida que yo me merezco. Ay, mi hijo, perdónenme, que no aguantaba ese peor. Ay, qué rico. Ay, mi hijo, perdona a tu abuela. Es que tienes los muelles flojos ya, mija, por la etapa. Y a ver, aquí te salas. Ay, mi hijo, miren eso que hue, mi hijo. Ay, mi hijo, mi hijo. Ay, mi hijo, me ha sorprendido, oye. Estuvo bien que Chadia se haya vengado.